El bastón, el bastón Guay y el León Pono Esta es la nueva era Guay Tandara Ya miro Marín Oh yeah Cuando pequeño yo jugaba Con mis amigos a hacer actores Y a casita con varias chicas Que me agarraban por el bastón Y me solía tirar Debajo de la cama A no dígame pillar De mi mami y de mi mamá De mi rígado a mentirar Con las chicas que me amaban Si por delante una salía Por el barrio a otra estraba Y ahora que estoy grandecito Bien lo sé yo vacilar Chica dice que es bonito Y no me lo quieren soltar Y ahora que estoy grandecito Bien lo sé yo vacilar Chica dice que es bonito Y no me lo quieren soltar D.J. Hagwin D.J. Javier Marín Mauricio Laris Y Brando que es Jesús De tu fila pone a caminar bonito Problema de cadera, de cintura, la de kilo Lo usan la muchacha y luego jodan los viejitos No me borras tan parado que borra el suelo caído Y te lo voy a colocar Para mi prenda bailar Tú no vas a pillar Y tú lo vas a soltar Y te lo voy a colocar En fiesta y canadá Para asegurarme que no pides más Para asegurarme que no pides más Y te lo voy a colocar Para mi prenda bailar Tú no vas a pillar Y tú lo vas a soltar Y te lo voy a colocar En fiesta y canadá Para asegurarme que no pides más Y me solía tirar Debajo de la cama A no diga me pillar De mi papi y de mi mamá De mi papi y de mi mamá Con las chicas que me amaban Y por delante una salía Por el patio otra entraba Por el patio otra entraba De mago yo me disfrazaba De emperador me disfrazaba Con mi bastón me disfrazaba Y por delante una salía Por el patio otra entraba Jorge Cabeza el que pesa Aquí está el y un mundo El que canta bonito Mi mamá Y le pongo el bastón Es tan firme y potente Como un callón Mi bastón Le pongo el bastón Lo tiran y lo jalan Como un pilón Mi bastón Yo le pongo el bastón La que se fuerte mal Va a coger el bastón De Leopun Le pongo el bastón Es más fuerte y más bravo Que aquí con mi bastón Ay la que está en la rumba Le pongo el bastón La que está en maicenada Le pongo el bastón Disfrazada de marimón Dale pongo el bastón Bastón, bastón, bastón La que me tira espuma Le pongo el bastón El viejito no camina Sin su bastón Ay que la chica la atropella Si no tiene el bastón Bastón, bastón Y le pongo el bastón Es tan firme y potente Como un callón Mi bastón Le pongo el bastón Lo tiran y lo jalan Como un pilón Mi bastón Yo le pongo el bastón La que se fuerte mal Va a coger el bastón De Leopun Le pongo el bastón Es más fuerte y más bravo Que aquí con mi bastón Ay la que está en la rumba Le pongo el bastón La que está en maicenada Le pongo el bastón Disfresa de marimón Dale pongo el bastón Bastón, bastón, bastón La que me tira espuma Le pongo el bastón El viejito no camina Sin su bastón Ay que la chica la atropella Si no tiene el bastón Bastón, bastón, bastón